hola bienvenidos a buen rollo mi nombre es martín y hoy les voy a hablar un poco sobre la olympus x2 les voy a contar mi experiencia lo que me ha gustado lo que no les voy a mostrar un par de fotos que he tomado con ella y al final les voy a dar unas recomendaciones a la hora de usarla esta es mi cámara favorita para fotografía callejera porque es silenciosa súper compacta y tiene un lente súper nítido que más se puede pedir lanzada al mercado en 1980 es la segunda iteración de la línea xa desarrollada por Yoshihisa Maitan y su equipo este grupo de diseñadores también fueron responsables del desarrollo de la serie TRIP, PEN y la serie OM al frente de la cámara tenemos la luz del autodisparador, las tres distancias de enfoque, selección del ISO que va de 25 a 800 y el lente en la parte superior tenemos el avance en rollo, contador de fotos, gatillo y palanca de rebobinado en la parte inferior tenemos la selección del autodisparador y el compartimento de las baterías para abrir la cámara sólo hay que alar la palanca rebobinado en comparación a la competencia como la Minox 35 o la Rolli 35 la XA2 es mucho más fácil de cargar ya que la cámara no se desarma en piezas independientes cambiar un rollo en el campo es mucho más fácil y rápido para tomar una foto sólo hay que deslizar la tapa, encuadrar, oprimir el gatillo y avanzar el rollo algo curioso es que cada vez que se cierra la tapa la distancia de enfoque regresa a la posición media que también es la más versátil la cámara cuenta con un lente 35 milímetros y una apertura máxima de 3.5 con una fórmula óptica de cuatro elementos entre grupos gracias al tamaño compacto y lente 35 milímetros esta cámara se presta para fotografía callejera o para tomar fotos cándidas recomendaciones de uso lo primero el gatillo es electrónico y súper sensible así que cuidado con apretarlo muy duro que es muy fácil torcerle los contactos electrónicos y la reparada es complicada les recomiendo usar rollos rápidos 400 u 800 ya que no hay control sobre la apertura y sólo hay tres distancias de enfoque con rollos rápidos hay más profundidad y te aseguras que el sujeto va a estar enfocado para resumir si te gusta la fotografía callejera esta es la cámara perfecta es compacta silenciosa súper discreta y tiene un excelente lente perfecta si les gustó el vídeo denle like sigan al canal para más contenido de fotografía análoga y nos vemos el próximo déjenos un comentario abajo sobre qué tipo de contenido les gustaría ver y